En este sentido, las JAR se van a constituir como una propuesta novedosa a la pastoral juvenil tradicional. ¿A qué me refiero con esto? Que la pastoral juvenil tradicional se ha constituido como una pastoral de transición nada más. Es decir, como una, bueno, y en algunos casos una pastoral de entretenimiento. Mientras el joven es joven, que podemos decir desde los 15 hasta los 25 años, ya la ONU y todos los organismos internacionales ponen 29. En algunos lados le están subiendo un poquito que hasta los 35, sobre todo inspirados allá por los europeos que cada vez quieren extender más la juventud. Pero la pastoral se veía como una mera, la pastoral juvenil como una mera transición. Es decir, los mantengo entretenidos en la iglesia mientras dejan de ser jóvenes. Y lo único pues era hacer eventos, dar temas, repetir temas, pero no ir haciendo un proceso orgánico. Y esta va a ser una novedad que va a proponer el itinerario JAR y que realmente, pues no, no es, tal vez no es una propuesta totalmente original de la orden de Agustino Recoletos. Si se han leído los libros, o bueno, más bien sí, si se han leído las propuestas que han salido a raíz de las reuniones del CELAM, en las diferentes congregaciones que se han hecho, se publica posteriormente también una visión desde el mundo juvenil, que en las últimas se ha llamado Civilización del Amor, Tarea y Esperanza, y la última que salió Civilización del Amor, Proyecto y Misión. Ahí ya viene una pastoral muy similar a lo que proponen las JAR, pero eso está como a nivel de diosesano. Y habla de estos procesos, de decir, ¿saben qué? La pastoral juvenil no tiene que ser nada más entretenerlos mientras se les pasa a la juventud y mientras vemos de qué manera incorporarlos a la iglesia, sino que realmente ya desde ahí tienen que empezar con un proceso de formación orgánico. Y esta, les digo, va a ser la principal propuesta de las JAR. Las JAR no buscan tener al joven un tiempo en la iglesia. Las JAR buscan, o sabemos que tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de caducidad. Tal y como entendí yo en su momento la propuesta y como la entendimos algunos cuando empezamos a trabajar esto, era vamos a empezar a fomentar unas comunidades que la intención es que jamás se deshagan.